Un poco envidioso, con esto así yo Si, tengan cuidado, mira que ya llegué Me gustan todas, todas, así que Soy yo el guayaco, mira, puro De la igra vez que canto, yo le canto Es pa' la mujer Tengan cuidado, mira que ya llegué Me gustan todas, todas, así que Soy yo el guayaco, mira, puro De la igra vez que canto, yo le canto Alcanzo en la gula, hora por hora Toda señorita danzao entre las olas El mar, mamacita, ven conmigo Amare que tu joven, tu muñeca, mira Yo voy a calmar y mira que esto Si, no digas que no Un paraíso tropical, lleno de encanto Esa es la vida sana Con todos mis panas, una nena que a mi lado Y una piña colada, te digo Si, tengan cuidado, mira que ya llegué Me gustan todas, todas, así que Soy yo el guayaco, mira, puro De la igra vez que canto, yo le canto Es pa' la mujer Tengan cuidado, mira que ya llegué Me gustan todas, todas, así que Soy yo el guayaco, mira, puro De la igra vez que canto, yo le canto En este plano, quiero llegar al punto Y decirles a las goblas que se encuentran en tu multo Que vengan para acá, que les voy a enseñar un mundo De letras y canciones y sonidos más profundos Total, Jack, Jack donde tal Demande que ahora aquí te viene a cantar Te invito a pasar ya la prueba final Si te gusta bien y si no, pues te va Te digo, si Tengan cuidado, mira que ya llegué Me gustan todas, todas, así que Soy yo el guayaco, mira, puro De la igra vez que canto, yo le canto Es pa' la mujer Tengan cuidado, mira que ya llegué Me gustan todas, todas, así que Soy yo el guayaco, mira, puro De la igra vez que canto, yo le canto Es pa' la mujer Me gustan todas, así que